Saludos amigos, muy bien que ya estamos en el estado del 94, en Manial, Manial de Guadalupe. Los invitamos para que sigan la página en YouTube, en la Turfa Musical, por ahí tenemos varias agrupaciones. Saludos elegidos de la sierra. Los invitamos para que sigan la página en YouTube, en la Turfa Musical, por ahí tenemos varias agrupaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!